Imagínate, la final de mis compañeros, sobre todo para los chicos, es algo muy importante y muy importante sobre todo para ellos. Es la sexta ya. La tercera final que es igual. Que se dejen el alma a un ser bandeador y que jueguen como un jugador y que hagan desparpajos y sobre todo que se diviertan. ¿Cuáles son los primeros partidos contra Murcia? Sí, sobre este evento. Quizá el primer partido contra Murcia estuvimos muy tenso, siempre el primer partido campeón a propuesta. Nosotros jugamos bastante bien sobre todo el segundo tiempo. Ayer el Bayern Madrid se fue ya el partido. Otra cosa que se ha más pensado. Hoy la verdad que hemos salido muy suelto. En principio hemos apostado un poquito más. Quizá ya hemos llegado contra ataques. Hemos conseguido un turno a eso. Y quizá ya he acabado a la casa. ¿Cuáles son los primeros partidos contra Murcia? La verdad que hemos estado bien. La verdad que hemos estado bien. Defensa suelto siempre a tiempo. Marquise, cuidado del segundo partido. Bueno, el segundo partido también lo mejor. Y yo pienso que ellos me van a seguir asuntando porque no estén muy bien. Nada lo mismo. Prefiero que la final sea igual hasta el final. Que los minutos vayan en las piernas y ya está. Me da lo mismo.